Hola, yo soy Axel González, soy el director de Identificación Perdida. Es un documental acerca de Castiel, un chico, un amigo de aquí de la ciudad de Puebla, es un chico trans y pues básicamente Castiel nos habla acerca de pues cómo ha sido el camino de su identidad y de cómo la ha construido y de pues eso, como un fenómeno como tan personal se vuelve tan como global, como existir y tener como una personalidad. Entonces, pues bueno, estoy con Castiel, muy feliz de verlo después de tanto tiempo. Sí, bueno, además de ser un hombre trans, a partir del documental pues conocí justamente a unos amigos con los que ahora formo una banda, he seguido trabajando en diseño, en drag, un poco menos en la pandemia, pero sí, sí ahí sigue. Y cuando me hablaste para el documental me acuerdo que en ese momento yo estaba pensando en operarme en una mastectomía que al final no me hice, pero pensaba mucho en qué tal que me moría y que nadie sabía de mí y porque al no tener pues papás, pero tampoco hermanos ni hijos, dije entonces qué voy a dejar, además de mis gatos, ¿no? Pero sí, como que fue una oportunidad muy bonita porque al final no solo se quedó en lo que te contaba de que los documentales y películas de gente trans giran alrededor de la tragedia, sino que fue algo bonito y cálido que a mí también me motivó a no pensar en que me iba a morir. Sí, no, y es que justo es una de las cosas que habíamos como platicado y que siempre menciono como en las entrevistas y en lo que me preguntan, pues era como de justamente como por qué acababa como acababa el documental y por qué tenía el tono que tenía y fue como de las primeras cosas que platicamos, ¿no? Y justamente las cosas que me dijiste eran eso, ¿no? Como tus referentes eran pues cosas como muy trágicas y no nada como que te abrazaban pues como a tu identidad y a ser tú. Entonces a una de las, pues de mi trabajo, pues justamente fue eso, ¿no? Como cómo hacer que el Duku realmente refleje, pues que sí, la vida es difícil como para todos, ¿no? Pero pues no es como un hoyo negro, ¿no? O sea, es como bonito estar y es padre pues ser como quien realmente eres. Creo que es como lo más importante del Duku. Yo recuerdo que cuando te contaba de películas que a mí no me convencen estaba la chica danesa que es muy bonita la fotografía, pero la historia, hay un punto en el que en vez de centrarse en la mujer trans que incluso está en el título de la película, trata más de su esposa y lo mal que la pasa porque su supuesto esposo resultó ser una mujer y bueno, luego empieza a verse con un amigo de su ahora, bueno, esposa y ya ni siquiera trata de la mujer trans de la que era la película. De su viaje, de su identidad y todo, es no de el drama que causó como esta transformación de aceptación de quién era cuando realmente, sí, o sea, creo que si bien no es como que los temas o la represión trans la representación trans no exista, sino que creo que está como muy mal representada, ¿no? Y por mucho tiempo creo que los medios estuvieron como pues dominados por hombres blancos, heterosexuales y que justamente tenían como un ojo como muy masculino y muy cis, pues de lo que es como estas vivencias, ¿no? Y estas identidades y disidencias, entonces creo que justamente pues al charlar como de lo que no te gustaba también era como las cosas que no debíamos hacer porque pues al final pues estar rodeado de gente como heterosexual pues tienen como una mentalidad como muy distinta y siempre era como, ¿y por qué no preguntas esto? ¿por qué no preguntaste esto, no? Y tenía que ver como con operaciones y cosas que realmente no van, o sea, no son necesarias, pues creo yo, como saber, ¿no? Y abundar y explotar porque creo que estamos muy acostumbrados a la explotación de estos temas, ¿no? Y no tanto al entendimiento realmente como de las personas porque pues no son solamente teorías, son realidades y son vidas con las que tenemos como que lidiar. Entonces, y siempre fue de que no, es que eso no es como importante, o sea, lo importante es como su experiencia y cómo se ha construido y cómo se ve hoy él como ante él mismo, no ante como nadie, es ante él. Y creo que eso siempre traté como de mantenerlo en que fuera una representación como fiel a ti, ¿no? Como fiel a lo que tú sientes de ti mismo, no a lo que la gente ve como de ti porque eso me es como muy indiferente, la verdad, quería como que tú te vieras, ¿no? Y que otras personas conectaran porque es bien bonito de que luego recibí como algunos mensajitos y así como de gente trans y de gente pues que estaba como cuestionándose su género o simplemente no estando cómodo con ciertos estándares y eran como eso, que tenían como esa luz como al final bonita de, ay, estuvo padre ver a esta persona como en la tele o en internet y creo que eso es algo muy padre y creo que logramos pues como no fetichizar, creo yo, como tu vida y no simplemente verla, no sé. Sí, creo que sí se logró justamente porque también me escribieron personas por Instagram, personas trans sobre todo, que decían que no sabían que había más personas que se sentían así. Yo creo que justo por la manera en la que hablé sobre ser trans, que no es nada más que te gusten los coches y el fútbol y entonces ya eres hombre, ¿no? Porque sabemos a quienes no nos gusta eso y a veces no sabemos que también somos hombres porque no es lo que nos enseñan. Después del documental, bueno, para empezar me quedé con una manera de ver mi propia vida, pero es chistoso porque sí me gusta, me gusta mi casa, me gusta mi vida, pero verla a través de la fotografía del documental también me dio otra perspectiva que me motivó de cierto modo. Por ejemplo, mi cocina no me había dado cuenta de que era así de bonita en la tarde. Yo la amo. Y también sobre lo que quería antes y lo que quiero ahora me ayudó a relajarme por esta prisa que yo tenía de qué tal que me moría y al final todos los días me puedo morir, sea por la razón que sea y no se trata de tener pánico. Entonces, creo que eso me enseñó, además de que conocí a la banda en la que estoy ahora, amigos, gente con la que me he acercado. Creo que eso es lo principal. Pues lo que a mí me dejó el documental, pues primero fue una experiencia como muy hermosa, como hacerlo y grabarlo. Es atrasante, pero como muy padre. O sea, realmente fue como antes del COVID, o sea, antes como de todo, de encerrarnos. Entonces, las visitas que hacíamos a tu casa, las subidas de cerro que nos fuimos a dar, o sea, todo eso fue como muy hermoso y lo extrañé como mucho cuando estuvimos como en los primeros meses del encierro. Y me hizo como valorar eso, ¿no? Como valorar el tiempo que paso con varias personas y el trabajo como que hago como, pues sí, como con los demás. Y también, pues más que a mí, creo que me ayudó, ayudó como mucho al crew, porque incluso, o sea, el crew no sabía como de estos temas, ¿no? O sea, no sabía ni era como de cómo nos referimos a él, qué hacemos, ¿no? Me preguntaban siempre que llegábamos. Y yo, pues, solamente díganle CAS y trátenlo como una persona, como X, ¿no? O sea, y realmente, conforme fueron como pasando las entrevistas y los cortes, o sea, realmente todo el crew como que cambió o logró entender como esto, ¿no? Y puede que a lo mejor la gente que lo vea no la entienda, pero al menos como mis amigos cercanos pudieron como hacer clic y entender. Eso se me hizo como, pues, muy hermoso, ¿no? Sin necesidad de yo estarlos regañando, de que tienen que decirles esto y hacer esto, sino que realmente lograron conectar y entender. Y creo que eso es como lo más valioso, pues, porque, pues, y bueno, y también le ha ido como bien al documental, o sea, ha sido muy bien recibido como, pues, en los festivales, y la gente, pues, eso nos escribe para tanto a ti como a mí, al parecer, que está como muy chido. Entonces, eso me pone, pues, muy contento y me motiva a seguir como haciendo más cosas, como esto, de nuestra vida, básicamente, porque, pues, eso no somos teorías, somos personas. Entonces, creo que eso está como muy chido. Creo que ese era también, de cierta manera, el punto de mostrarlo, ¿no? El documental, que la gente se dé cuenta de que somos personas y así como tenemos un nombre que nos gusta más que otro para que nos llamen, lo mismo con, pues, con los pronombres, la expresión de género. A fin de cuentas, todo se resume a que somos personas y que cada quien es un mundo y es respetable. Sí, y que podemos como construirnos, deconstruirnos y hacer y deshacer en la medida como de estar bien, ¿no? Y creo que eso también es algo como muy valioso. Aparte, mis papás vieron el doku y así, y, o sea, cero mis papás como tocan, topan el tema, ¿no? Y les ha sido como difícil todo esto. Y aún así como que lo ven y lo comparten y ya es como parte de ellos. Entonces, creo que de eso se trata como hacer cine, como que la gente vea y conozca, y se pregunten más como del mundo real, porque siempre he dicho como que estas cosas se acaban, ¿no? O sea, el corto se acaba y ahí, ahí mueren, ¿no? Pero lo que importa es como con qué se quedan las personas y cómo ven los ojos en la vida ya real.